¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Logrando cruzar la barrera del tiempo hasta convertirse en leyenda. Más de cinco décadas, se dice fácil, cinco décadas de hacer bailar y gozar a todo el mundo. A todo el mundo. Desde su formación en Cartagena de Indias, Colombia, en el año de 1960. En 1979, llega México, una de las leyendas vivientes de la música más famosa del planeta. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. Hay una cantidad de grupos similares. No son originales, son tres. Un saludo muy explosivo a la manera de Lucho Bargarín y de mis compañeros. Lucho Bargarín. Fundador, creador, intérprete y director. Su entrega total en el escenario te hará migrado. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. La original sonora dinamita de Lucho Bargarín y Elsa López. ¡Lucho Algaín y Elsa López! ¡Comenzamos! ¡Lucho Algaín y Elsa López! ¡Lucho Algaín y Elsa López! ¡Lucho Algaín! ¡Lucho Algaín y Elsa López! 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 Con esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las piezas? Te juro que te deje el pantalón, vos estás tan frija, como la nieve en mi alberto. Vos estás tan blanca, que ya no sé qué seque. Esta noche te pare bajo la lluvia, no sobran, y no sobran, y no sobran, y no sobran. Cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco, ¿qué estás comprado? Ya no te quiero, no sobran, y no sobran. Sobre el mundo con esta prima, queremos ver el mundo con esta prima. Reñalad los cruces, por favor, para que se vean todos los trajes y sus cosas. Y te seguiré esperando con las sombras de la vida. La gente que está atrás, arriba la maris, arriba la maris, y arriba las mujeres. Por este lado, por este lado, vamos a cantar bien fuerte, mi gente. La gente que está atrás, arriba la maris, arriba la maris, y no sobran, y no sobran, y no sobran, y no sobran, y no sobran. La gente que está atrás, arriba la maris, y no sobran, 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 y no sobran. Cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco, estás bocado, ya no te quiero, no sobran, y no sobran, y no sobran. ¡Sabroso Alexander San Clemente! Muchas gracias, la voz de Andy Reyes, señores y señores. Muchas gracias, estamos muy contentos, porque, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de volver la original sonora dinamista de Lucho Argaín y Elsa López, aquí en la Feria de Tabasco, y traemos premios para la gente más gritona. ¡Gracias! Traemos, ustedes escogen, o discos, o algún integrante que le hacemos para allá. Los dos dicen. Los dos. Levante la mano, ¿quién quiere ambos? Suficiente para todas las chicas, pero antes nos vamos con este tema, en el cual estamos acostumbrados a que en especial las mujeres bonitas nos ayuden a cantar. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! Entonces, que nadie sepa, mi sufrir. ¡Sando! ¡A mi vida, mi vida! ¡Vida, mi vida! No te asombré sin que te dijo lo que fuiste Unirando con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos de vos Arrumbando en el camino de otro Y pensar que te adoraba nuevamente Y adoraba como nunca me sentí Y por eso asustar atrás de la vida Sin el verso de tu compañero perdí Y cuando revisamos ese amor mío que me hiciste Quedó muerto conformarte sin poderte contemplar Ya te paraste como hará mi cariño tan sincero Lo que no se dirá si es más que no lo cuyo nunca más Ahorra mis amores sin que más se me quererte No ha olvidado que la gente de eso no se enterará Yo me ganaba por decir que yo no recambio ni suerte Seguramente a mí que nadie sepa ni sufrir No ha olvidado que la gente de eso no se enterará No te asombré sin que te dijo lo que fuiste Ustedes Y mirando con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos de vos Arrumbaron en el camino de otro Y pensar que te adoraba nuevamente Que te adoraba como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y me ganaba por decir que yo no recambio ni suerte No ha olvidado que la gente de eso no se enterará Y no me ganaba por decir que yo no recambio ni suerte Ser un garante y que nadie sepa a mí sufrir Ser un garante y que nadie sepa a mí sufrir Sin que nadie sepa a mí sufrir A mí de mis amores si dejaste de quedarte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no puedo decir que algún recambio ni sufrir Ser un garante y que nadie sepa a mí sufrir ¡Gracias, Fernando! ¡Una vez más! ¡Por invitar a la zona! ¡Viva la vida! ¡La original! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sandy López! Oigan, estamos seguros que esta va a ser una gran noche ¡aya ven, chavissa! ¡Me lo quiero! ¡Y ya ven, chavissa! ¡Ey, chavissa! Chávez, tú sabes a lo que sabes. Sántame, Chávez, contigo quiero enfrentarme. Sántame, Chávez, contigo quiero enfrentarme. Eso, álvame, cariño. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día. Maravilla hermosa, la tierra de la alegría. Maravilla hermosa, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana. Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana. ¡Ahora! Y para toda mi gente libre de Navasco. ¡Ahora! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Dice él! ¡Dice él! ¡No! Y yo quiero ver que no se ama, mija, mija. Mija, mija, mija. Mija, mija. Mija, 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 mija. Y se ama, rica. ¡Eh! 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 Ay, Chabel, Chabel, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabel, Chabel, tú sabes a lo que sabes Dame, Chabel, contigo quiero empezar me gozar Dame, me gusta, Chabel, contigo quiero empezar me Ay, 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 ay Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana ya en para la sultana Nos vamos mañana ya en para la sultana Ay, 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 ay Es que se cuya, no cuya Ay, chabel, chabel, chabel Ay, ay, ay Es que se cuya Señoras y señores, que se requieren aguantar con la moneda ¡A la sultana! ¡Muchas gracias! ¡Alexander se cremente a vos! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué rico, mi gente! Este, este Este muchacho me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiere casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiere casarse, que se case con un viejo Que en su sitio hay que casarse, que se caiga en día, que se caiga en día Que se caiga en día, que se caiga en día Como el día que regrese, que se caiga en día Y esa fine es su vida El día que se pasa, se va a casarse, que se va a casarse Levantando la cocina Oye, se me ganó algo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con tu viejo Sarga con gusto no pica Yo sarga con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la gracia que me dijo Lastima la señorita Ahora que el viejo me lleva a ti Si va a la quinta La gente me lleva Si toma que hago Quien es mariano Cuando regresa Esta dormida enseguida Me da el reloj Están los contrarios Si va a la quinta Nunca me lleva Si alguna gente Estamos pasando Como es el centro Oye, se me va a tener la sienta Levantando la cocina Oye, se me levantando la cocina Oye, se me levantando la cocina Si tú me levantas Te la puedo levantar ¿Están mal? Sandy López A mi rey Muchas gracias ¿Dónde está la gente más alegre? Por allá Por ese lado La gente más gritona La gente que le gusta La sombra dinamita ¿Qué rico, no? A ver si se lo sabe A ver si se lo sabe Carmen Se me levanta la cocina ¿Qué rico, no? Pero yo no lo hago Carmen ¡Que tú me regalaste, Carmen! ¡Que tú me regalaste! ¡Que tú me regalaste! Carmen, por eso no voy a olvidarte Se ahogaste el momento, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya no sabré, no, Carmen, a ti ya no sabré, no A ti ya no sabré Carmen, por eso no voy a olvidarte ¡Que tú me regalaste, Carmen! El rizo de tu cabello es, Carmen, y el rizo de tu cabello El rizo de tu cabello es, Carmen, y el rizo de tu cabello Carmen, mi morenita no se te irá, no eres parte de mi vida Carmen, tú bien lazareno, tú bien lazareno, Carmen, ay tú bien lazareno El rizo de tu cabello es, Carmen, y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello es, Carmen, mi morenita no se te irá, no eres parte de mi vida Carmen, tú bien lazareno, tú bien lazareno, Carmen, ay tú bien lazareno, ¡Arriba! Tú bien lazareno, tú bien lazareno ¿Cómo estamos por ese lado? Qué rico, ¿no? Ok Ok Yo no alcanzo a ver hasta el fondo, pero a la gente de la acta sí la podemos ver Y nuestros compañeros que están allá también los quieren ver con la mano arriba Tomámoslo con la mano arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Y nosotros traemos discos para regalarle a la gente más gritona Necesitamos que nos regalen una bulla hasta Colombia ¡Arriba! ¡Arriba Bogotá! ¡Arriba la solonilidad! ¡Arriba! ¡Arriba Amarito! ¡Gracias por ver el video! 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 El baile de la vela 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 Así es que déjame y vente ya. Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no tenemos nada más que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vente ya. No, 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 yo no te despejaría. A que desde nunca no te me castiguen con ese desprecio que sientes por mí. Escucha como te canta. No, 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 yo no te despejaría. A perderte nunca aunque me sufrije. Mi amor y ella no exista y me vaya de ti. No, 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 ya no tengo nada, nada, nada. No tengo nada, nada, nada. Dice, para ti no tengo amor. Que se escuche más fuerte. No tengo amor, ni tengo nada. O dice, para ti no tengo amor, no, no. Dímelo. Dice, para ti no tengo amor, ni tengo nada. Dice, para ti no tengo amor. 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 Ya no tengo nada, 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 no tengo, tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada. Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada. Que no, que no, que no, que no, que no, mira, hagamos las clases, ya no queremos, ya no más, mejor seamos amigas. Así que no, que no, mira, hagamos las clases, ya no queremos, 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 De mi novia, si sabe, cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores, si no la invito, me quita ella Y como enamorado, yo la voy a petránico Me voy andando, volando para bailar todo el tiempo así Ella es de la tora, ay, de la cumbia señora Me dice que me adoras, pero aprendamos a bailar tu tumbia Se me sube y se apagala, y agarra su pollera Y al menos su padre, la soledad, la verá feliz Baila, 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 baila la suavecita Mírame si que me acusa, que me la quiere, esa bocita Si la chula, si la chula, si la chula, si la chula, si la llame, todo lo que hay Baila, baila la suavecita, mírame, sígueme, agúzame Que la chula, si 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 la llame, todo lo que hay ¡Baila la suavecita, cállate! Y más detenerse a mí, kept there No, nunca te voy a caer ¡Baila, baila, baila la suavecita, cállate! Y nosotros queremos ver a todo el mundo, con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, y empujando al cielo. ¡Vamos! Y empujando al cielo, y empujando al cielo, y empujando al cielo, y empujando al cielo. Que mi novia así sabe, cómo se baila la música, y al sonar los amores si no le pido mi guitarra. Yo como enamorado, no la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la puta señora, me dice que me adora, pero que tampoco se baila la música. Se me suelta y se aparta, me agarra su follera, y al venir a su cadera, son de cuartanera, me dice bailar. Bailame, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, en la cumbre, saludosita, sígueme, acósame, en la cumbre, saludosita, sígueme, acósame. Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la copia sabrosita, si la bailas suavecita, me aprieto los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la copia sabrosita, si la bailas suavecita, me aprieto los brazos ¡Alexa Clemente! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Una manera, muchas gracias! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! ¡Señor, me voy a hacer las cosas! ¡Me voy a besar el corazón! ¡Agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L Saijon, dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Guau, gotta! ¡Déjame el hielo! Déjame quieto Déjame quieto Porque las cosas se están volviendo dura ¡Muy dura! Oye ¿Será que me puedo quitar esta corbata? Hace mucho calor Las manos, las manos Los tres con corazón igual a tuyo Dicen que venían del sur En un carro colorado Las más buenas Huye José, huye José Las más buenas Rata de dos fatas Las más buenas Las más buenas Las más buenas